Los nominados al Goya, al mejor guión original, son... Y el Goya, al mejor guión original, es para... Pilar Palomero, por las niñas. Sí. Bueno, muchas gracias a los académicos por votarnos. Es un guión que está escrito a muchísimas manos. En primer lugar, empezando por mi familia, por mis hermanos, que me han ayudado un montón. Por mis compañeras del colegio. Arriba, Escolates Pompiliano. Y toda la gente que a lo largo del proceso de documentación han estado ahí. Por favor, el papel, la función del script doctor. Miguel Machalsky, Ana Seidma Gallón, Marta Grau, Daniel Gascón. Gracias por ayudarnos y gracias por hacer de este camino algo un poquito más suave. Y gracias a vosotros. De verdad, Valeria y Alex, es que sin ellos es imposible. Gracias. Y Uriel. 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 Uriel.